Bienvenidos, este es el decreto del día. Se recomienda que lo repitas siete veces, sintiéndolo profundamente. Primero lo digo yo, y después lo repites conmigo. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy magia y renovación. Yo soy magia y renovación. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy magia y renovación. Yo soy magia y renovación. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy magia y renovación. Yo soy magia y renovación. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy magia y renovación. Yo soy magia y renovación. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy magia y renovación. Yo soy magia y renovación. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy magia y renovación. Yo soy magia y renovación. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy uno con la suprema ley de amor universal. Yo soy orden y armonía universal. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy transformación amorosa de luz y bondad. Yo soy magia y renovación. Yo soy magia y renovación. Que así sea, así es, hecho está. En este momento, date unos minutos para sentir su energía. Muchas, muchas gracias por escuchar.